Ave Maria, cruce la vida Llamado Materno de la Reina del Cielo Hija queridísima, siento la irresistible necesidad de descender del cielo para hacerte mis visitas maternas. Si tú me aseguras tu amor filial y tu fidelidad, yo permaneceré siempre contigo en tu alma para hacerte de maestra, modelo, ejemplo y madre tiernísima. Yo vengo para invitarte a entrar en el reino de tu mamá, en el reino de la divina voluntad y llamo a la puerta de tu corazón para que tú me abras. Sabes, con mis mismas manos te traigo en don este libro, te lo ofrezco con premura materna, para que tú, a tu vez, leyéndolo, aprendas a vivir de cielo y no más de tierra. Este libro es de oro, hija mía. Él formará tu fortuna espiritual, tu felicidad incluso terrena. En él encontrarás la fuente de todos tus bienes. Si eres débil, adquirirás la fuerza. Si eres tentada, adquirirás la victoria. Si has caído en la culpa, encontrarás la mano piadosa y potente que te levantará. Si te sientes afligida, encontrarás el consuelo. Si estás fría, el medio seguro para enfervorizarte. Si hambrienta, gustarás el alimento exquisito de la divina voluntad. Con él no te faltará nada. No estarás más sola, porque tu mamá te hará dulce compañía y con todo su cuidado materno tomará la tarea de hacerte feliz. Yo, la Emperatriz Celestial, pensaré en todas tus necesidades, con tal que aceptes vivir unida a mí. Si tú conocieras mis ansias, mis suspiros ardientes, e incluso las lágrimas que derramo por mis hijos. Si tú supieras como ardo por el deseo de que tú escuches mis lecciones, todas de cielo, y aprendas a vivir de voluntad divina. En este libro, tú verás maravillas, encontrarás una mamá que te ama de tal manera, de sacrificar a su amado hijo por ti, para poderte hacer vivir de la misma vida de la cual ella vivió en la tierra. Ah, no me des este dolor, no me rechaces, acepta este don de cielo que te traigo, acoge mi visita, mis lecciones. Debes saber que yo recorreré todo el mundo, iré a cada individuo, en todas las familias, en las comunidades religiosas, en cada nación, junto a todos los pueblos. Y si es necesario, giraré por siglos enteros, hasta que haya formado como reina mi pueblo, como madre mis hijos, los cuales conozcan y hagan reinar donde quiera la divina voluntad. Aquí tienes expuesto el propósito de este libro, aquellos que lo acojan con amor, serán los primeros hijos afortunados, que pertenecerán al reino del fiat divino, y yo, con caracteres de oro, escribiré sus nombres en mi materno corazón. Mira, hija mía, aquel mismo amor infinito de Dios, que en la redención quiso servirse de mí, para hacer descender el verbo eterno sobre la tierra, me llama ahora otra vez a actuar, y me confía el arduo trabajo, el sublime mandato de formar sobre la tierra, a los hijos del reino de su divina voluntad. Maternalmente presurosa, me pongo a labura, y te preparo el camino que te deberá conducir a este feliz reino. Para tal propósito, te daré sublimes y celestiales lecciones. Te enseñaré nuevas y especiales oraciones, mediante las cuales empeñarás al cielo, al sol, a la creación, a mi misma vida y la de mi hijo, a todos los actos de los santos, a fin de que a nombre tuyo, todos pidan el reino, adorable del querer divino. Estas plegarias son las más potentes, porque comprometen al mismo obrar divino. Por medio de ellas, Dios se sentirá desarmado y vencido por la criatura. Fuerte por esta ayuda, tú acelerarás la venida de su reino, felicísimo, y conmigo obtendrás que la divina voluntad se haga, como en el cielo, así en la tierra, según el deseo del Maestro Divino. Ánimo, hija mía, conténtame, y yo te bendeciré.